Megatv y Agustín presentan La comedia más divertida y picante para toda la familia Protagonizada por Fausto Mata, Aquiles Correa y Tony Pascual Juntos otra vez Porque somos dominicanos Porque somos puertorriqueños Somos dominriqueños Todos se están metiendo algo Los dominriqueños A partir del 5 de febrero Y una producción de Raúl Alarcón